Imaginemos que estamos en un bonito restaurante disfrutando de una magnífica velada y de repente vemos por el rabillo del ojo como una cucaracha está recorriendo el zócalo del comedor. Probablemente la comida ya no nos siente tan bien, menos mal que existen empresas que se dedican única y exclusivamente a erradicar todo tipo de plagas, ya sean de insectos, ratas o palomas. Es el caso por ejemplo de Ávalo, una compañía leridana. Hoy nos acompaña su responsable técnica Ana Polak. Pues hoy tenemos con nosotros a la responsable técnica de Ávalo, Ana Polak, una empresa especialista en control de plagas. Bienvenida Ana. Gracias. ¿Tener una plaga es peligroso para la salud? Claro, básicamente porque nos interfiere en nuestra calidad de vida. Todo lo que incurre en esto, pues sí. Por ejemplo, el tema de las cucarachitas, tenerlas en casa puede ser peligroso porque podemos avanzar hacia los alimentos y nos puede provocar una serie de situaciones en tanto a la piel y en lo que nos llevamos en el día a día en nuestros alimentos. Sí, sí, en la boca. ¿Y cuándo deberíamos acudir a un profesional? ¿Cuándo deberíamos detectar que hay un problema? Eso es una muy buena pregunta. Los clientes me preguntan lo mismo. Es decir, mira, pues esto es una plaga o consideramos plaga y tal. Pues sí. Cuando nosotros, la cucaracha por ejemplo, es un animal de tipo nocturno. Cuando nosotros nos levantamos por algún motivo al lavabo o lo que sea y vemos que hay una, dos, tres, cada noche y estamos cada día con la misma situación, nosotros tenemos que hacer un pensamiento y considerar que eso es una plaga. ¿Por qué? Insisto, porque las cucarachitas comen todo lo que se encuentra en su camino. Entonces, claro, si se posan sobre algún alimento en específico y esa pastita, ese croissant, esa fruta, nosotros la comemos, pues nos puede generar un problema en nuestra salud. Sí. ¿Nos podría transmitir una enfermedad? A ver, tendría que haber mucha cantidad. Nosotros hemos visto y vemos, de hecho, en el día a día nuestro, un lindar determinado y pocos casos realmente se han dado que hay muchísima cantidad de cucarachas. Pero sí que hemos visto en determinadas situaciones que hay pisos afectados en comunidades enteras con muchísima cucaracha y sobre todo en Lérida, que es la ciudad que nos compete trabajar a nosotros más en profundidad, nos puede afectar en nuestra calidad de vida. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo es más temporada alta? ¿En verano es cuando aparecen más las cucarachas? Claro. Por la climatología que tiene Lérida en particular, nosotros tenemos un amperímetro de insectos o un aumento de plagas en concreto desde aproximadamente marzo, abril, depende de la temperatura y con esto del calentamiento global se nos va adelantando cada vez más, hasta casi finales de noviembre, que antes, diez años atrás esto, no pasaba. Sí. Habéis notado un cambio, con el cambio climático habéis notado este aumento. Sí, 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 sí. Ese aumento de insectos se ha ido incrementando estos últimos años y el amperímetro de meses a cubrir en servicios se va acrecentando. Sí, 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 se va aumentando. ¿Y qué es lo que encontráis más? ¿Dices cucarachas, ratones? Cuando os contactan, ¿qué es lo que os...? A ver, son plagas diferentes. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos en lo que es la provincia de Tarragona, que también la cubrimos, tenemos una incidencia muy, muy fuerte de un insecto que se le llama cucaracha americana o pleniplaneta, pleniplaneta, perdón, americana, que tiene toda la costa con un dolor de cabeza impresionante. Son insectos que hemos encontrado incluso cenáticos. En Lérida, en cambio, lo que encontramos es la pequeñita, la cucaracha del café, que se le dice normalmente o vulgarmente, o la germánica, que es el nombre correcto del insecto. Entonces, esa es la que encontramos más en la zona de Lérida en concreto. Sí. Y luego, bueno, ratas en las zonas... Eventualmente, este último dos o tres años, también hemos notado un incremento de ratas, de rata gris, en el casco de Lérida, casco urbano de Lérida. Sí. La gente nos llama bastante seguido con respecto a esta problemática. ¿Y rata gris qué sería la...? La rata gris es la rata que vemos que tiene una cola más alargada, puede pesar entre 100 y 300 gramos, es decir... Es una ratana. Es un personaje bastante importante. No es el ratón, un ratulí pequeñito. No, no. Ya la rata es un mamífero, ya es importante, es un roedor con unas características determinadas y que puede provocar bastantes daños también, ya sea en la parte estructural de la casa como en la comida. Sí. Muerden mucho. Es decir, pueden llegar a destrozar. El problema de todo esto es que la rata en los cascos urbanos, principalmente, se acostumbra al contacto con el individuo, con nosotros mismos, entonces muchas veces el cliente nos llama y nos dice, es que hasta me saluda, no se me encara, me dice, pero digo, bueno, a ver qué pasa. Entonces, claro, es que la rata cada día se va acostumbrando más a las reacciones del ser humano. Entonces, las vemos cruzar por la calle, las vemos en los polígonos, se ven, se ven, se ven, sí. ¿Y qué servicios ofrecéis en Ávalo? Bueno, nosotros básicamente lo que trabajamos es la industria alimentaria, con lo cual la industria hoy por hoy nos pide una desratización, que es el control de la rata que hablábamos anteriormente, una desinsectación y desinfección, que sería la típica empresa de control de plagas de D, D, D. ¿Y cuáles acostumbran a ser vuestros clientes? Porque hemos hablado, ¿no?, de particulares, de casas, pero también de empresas que nos contactan. En la zona del Segría, que es la zona que nos incumbe a nosotros, que por Perimetral estamos más cerca, tenemos que tener en cuenta que hay un altísimo porcentaje de granjas porcinas, con lo cual nosotros estamos trabajando muy bien con lo que es la granja de engorde, la granja de cerdos habitualmente, y luego lo que es industria alimentaria y el particular. ¿Y hostelería también en este caso? Hostelería, con el tema del COVID y demás, pues estamos, están bastante complicados todos. Hacemos alguna cosa básica, pero hay que tener en cuenta que desde el COVID hasta esta parte, pues la parte de hostelería particularmente la sufrió muchísimo, muchísimo. Los bares particularmente, no solo en Lérida, sino en la zona de 200 y 300 kilómetros circular, zona de costa particularmente, que es lo que nos compete, la ha padecido terroríficamente mal, terroríficamente mal. Nuestros clientes, el 80% de hostelería, pues o han cerrado o han cambiado de titularidad y están como pueden, están como pueden realmente. Sí, fue muy, muy grave. Es mucho más grave de lo que la gente de a pie puede llegar a estimar en pérdidas económicas. Vosotros sois especialistas en desratización, como hemos dicho, desinsectación, tratamientos de madera también, la legionela, ¿verdad? Sí, sí, nosotros trabajamos el tema de la madera. De hecho, hemos hecho varios cursos con el insecto chilófago, que son los insectos que comen madera. Tema de carcoma, tema de termita y también el tema de la legionela en sí. Nosotros trabajamos sobre piscinas, en estas épocas, bueno, ya ahora han abierto todas las piscinas, pero de normal también trabajamos con el tema de la legionela en las piscinas públicas. Claro. Y antes, bueno, ya se ha comenzado un poco también en el tema de hoteles y spa. Sí, sí, sí. ¿Y también hacéis control de aves? Control de aves nosotros también realizamos. Tenemos una persona específica en el departamento de fauna silvestre en lo que respecta a la colocación de jaulas y sobre todo en estos últimos tiempos la gente está tendiendo más a colocar pinchos o púas, lo que se le dice vulgarmente, a lo que son los bordes de los edificios y los ayuntamientos, también con el tema de cubrir los campanarios con pinchos o púas y también con redens. Son opciones. Y ahora que decías ahora lo de los pinchos, se me han venido a la cabeza las cigüeñas, ¿no? Cuando os piden pues algún servicio, claro. Cuidado con la cigüeña porque son animales protegidos. Nosotros de norma, cuando vemos una especie protegida, tenemos que primero llamar al seprona y luego toda una serie de protocolos como para poder ver y determinar cómo proseguimos con lo que el cliente nos pide y si se puede proseguir porque muchas veces con especies protegidas nosotros en particular no podemos hacer nada. Y en el caso de las abejas, porque claro hay gente que sí que tiene muchos problemas, ¿no? Que se le pone un enjambre en casa. Sí, 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 sí. De hecho nos han llamado a una empresa que era de Teruel, tenía una sede central aquí en Lleida y se les había colocado un nido de abejas dentro de un armario lleno de epis. Una cosa muy de epis, de ropa de trabajo. Sí, sí, sí. Y fue una cosa muy curiosa porque, nada, nosotros hemos llegado ahí al sitio y tal, todos preparados con todos nuestros epis como para que no lastimaran el operario y tal. Y no, 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 no pasó mayores, por decirlo así, pero sí. También contamos con Seprona y con apicultores de la zona, en donde nosotros los llamamos para que colaboren con nosotros. De acuerdo, así creáis un poco de red, ¿no? Para intentar actuar. Totalmente, totalmente. Lo que primero tiene que hacer una empresa local, una empresa familiar como la nuestra, es generar esa red de contratación y servicios. No, eso es fundamental. En este caso, todos nos tenemos que ayudar con todos. Sí, 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 eso es fundamental. Y sobre los productos, ¿no? Porque en el caso de las abejas, pues sí que hay menos, ¿no? Que siempre se dice que están casi en peligro de extinción. Bueno, las abejas, en particular, claro, tenemos que tener un cuidado determinado. La persona que los lleva y tal, también sabe muchísimo. Y son insectos que están en peligro de extinción. Entonces, hay que tratarlos con mucho respeto, todo esto. Claro, tienen su función, ¿no? En el ecosistema. Claro, no, no, claro. Ah, mira que... No, no. Claro, la gente tiene un problema, busca solucionar. Sí, claro. Mira, échale un poquito de... No, tranquilo, a ver cómo lo podemos solventar, llamar al apicultor. El apicultor siempre lo lleva con otro tipo de instrumentos, las trasladas a otro sitio. A ver, hay que tener un poco de cabeza y pie, como digo yo, en determinadas situaciones. No es cuestión de decir, no, mira, terminamos. No. Claro, un líquido, ¿no? Porque la gente siempre va a buscar el producto para las hormigas, quizás, o lo que sea. Esto os habéis encontrado. Sí, de norma, nosotros cuando nos llaman, dada también en principio la situación económica que nos cunde en este momento, el particular que nos llama dice, mira, he comprado y te muestra cuatro, cinco o seis botes. Y digo, a ver, ¿qué has colocado aquí? Entonces, miramos la composición química para no crear resistencia al insecto y ya miramos qué y buscamos el plan A, el plan B o el plan C para poder controlar esa plaga que le está molestando. Pero por norma se van a los supermercados, al sitio más económico y decimos, bueno, pues colocamos esto. Entonces, al final terminan gastando más dinero que lo que se le puede cobrar por un servicio básico que erradica totalmente el problema y ya está, no hay más. Claro, decías, para no crear resistencia, los animales se acaban acostumbrando al producto que les das. Sí, sí, sí. ¿Esto lo habéis visto, por ejemplo, con la rata? Sí, nosotros por norma tenemos que tener, por requisito, por norma de biopsida, por norma de tratamiento, por metodología de trabajo también, cada X día tenemos que cambiar la materia activa porque, claro, lo que se hace es generar una resistencia. Ellos van comiendo, va actuando el producto, sobre todo en granjas donde el grado de apetecibilidad en cuanto al pienso y todo esto, al agua, depende si son granjas de madres y todo lo demás. Tenemos que tener en cuenta toda una serie de amperímetros para determinar qué tipo de producto se le debe de colocar y cada cuánto tiempo se debe derrotar esa materia activa. Y por curiosidad, ¿alguien nos ha pedido que el producto sea como más natural o intentando que no haya tantos químicos? Sí, de hecho, se pide la derratización ecológica. Sí, sí, sí. Y se puede hacer de manera más ecológica, digamos. Sí, totalmente. Existe la derratización ecológica y la derratización química, que es la derratización de toda la vida. El problema de la derratización ecológica son los costos. Cuando, por ejemplo, la derratización química cuesta lo que cuesta, es decir, tú proyectas y dices, mira, el granjero lo podemos dividir al mes y tal y cual, la derratización ecológica de por sí cuesta un promedio del doble o un poquito más. Y, claro, los costos a veces son muy tiranos. Claro. Muy tiranos, sí. Si a veces tienes animales en casa, de compañía o todo eso, claro, igual lo buscan de esta forma para intentar, ¿no? La derratización ecológica se tiende, sobre todo lo que es Cataluña, a las grandes empresas. Empresas con un determinado alero económico que digan, bueno, pues mira, pues tendemos a la derratización ecológica. Eso sí, el particular prácticamente lo que le interesa en sí es que tú vayas con cuatro cosas o con lo que tengas y en menos de cinco horas le desaparezca todo. Ya, perdón de mi lado. ¿Y esto es posible? No, básicamente no. Se tiene que hacer un seguimiento. Lamentablemente no, porque, claro, magia nosotros no podemos hacer. Eso también se lo aclaramos al cliente. Es decir, mira, si tienes este problema, pues en tantas horas el producto comenzará a actuar. Le explicamos la metodología de trabajo. Igual que en roedores, igual que en cucarachas, igual que en chinches, igual que en lo que sea. Todo tiene un proceso. Es biología pura, es natural. Esto es naturaleza, no hay más. Claro. ¿Y qué consejos les dais a los particulares para que no se les metan cucarachas? Bueno, en principio cuando ellos vean que una, un insecto, dos insectos y tal, pues en principio que no se dejen estar. Porque cuanto más dejamos pasar el problema, más capacidad de reproducción tiene el insecto. Y lo que van a lograr es que la plaga ya al final, en vez de con un producto noble como un gel que ahora está tan de moda, colocar cada tantos metros una gotita de gel y controlarlo de esta manera, luego ya se escapa y hay que pulverizar, descargas totales. Bueno, ya lo último se le hace ahí un lío que, bueno, que ni sude. Claro, hay como distintas técnicas para intentar. Lo más fácil y lo más inocuo en este momento por tema de simplicidad y higiene hacia la persona que trabaja y coloca el producto y hacia la persona que vive en la casa es el gel. Hay geles muy nobles, geles de muy buena calidad, que son totalmente inocuos e inoloros. ¿Qué significa? Que la persona que vive dentro, así sea personas de 80 años hasta bebés recién nacidos, no les influya ni la capacidad de un biocida a trastocar la vida. Es decir, que nos crea una carraspera, una sensación de sequedad, un problema en los ojos, en la piel. Que no es como esos sprays. Correcto, correcto. Es la tipica. Antes de los abuelos, mira, mira. Una mosca. Si tiramos. Claro. No, ahora realmente los productos que hay en el mercado tienen una posibilidad y un amperímetro muy importante para que la calidad de nuestras vidas en el interior de casa no se afecten. Esa es la idea. Mejorar tanto para la persona que coloca el producto como para la persona que recibe ese tratamiento que ninguno de los doles afecte en su vida. ¿También habéis hecho captura de animales salvajes en algún momento? Sí, nosotros lo que realizamos bastante y bastante seguido y algunos clientes se me quedan mirando y dicen ¿Esto es así? Uy, uy, uy. Sí, lo que más se realiza es el control peridoméstico, lo que se realiza. Control de gatos y perros dentro de una nave. Lo más normal es cuando una gata en ayuntamientos, en zonas concretas de los pueblos, pues se genera una camada descontrolada de gatos, sea por el motivo que sea, que el abuelito les ha de comer, les deja el platito y tal. Entonces ahí se genera una nube tóxica de una camada de gatos desproporcionada y pueden entrar a industrias, pueden entrar a naves y entonces ahí entra un poco el juego de la empresa de control de plagas. Y él es el control peridoméstico de animales, sí. También en la web no anunciáis que hacéis como limpieza, digamos, de sitios donde ha habido un síndrome de diógenes. Sí. O alguien con algún problema. Es bastante habitual. ¿Os encontráis casos de estos? Sí, sí. Nosotros trabajamos prácticamente en este momento a nivel España para todo lo que son los fondos de inversión. Entonces nos encontramos con el día a día nuestro, con el tema este de la casa con síndrome de diógenes. Tenemos que pensar que una persona con síndrome de diógenes es una persona que está enferma. Claro. Todo lo que te puedas encontrar dentro de esos activos, dentro de esas casas, de esos pisos, es desde basura orgánica hasta cientos de televisores, por ejemplo, o colchones, cientos de colchones. Conductas repetitivas. Sí, 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 sí. Y algunas veces incluso desde los ayuntamientos nos han hecho ir una vez al año a las mismas casas porque, claro, el ayuntamiento puede ayudar hasta determinado punto a la persona, pero, claro, ya el individuo tiene que volver a su domicilio y genera otra vez esa nube tóxica de decir, bueno, volvemos a llenar mi casa, porque ellos no ven que tienen una enfermedad. Entonces, ellos actúan normal. Claro, porque ellos nos avisan, nos avisa el ayuntamiento que ya... Claro, los vecinos, ya cuando ven que las ratas se empiezan a deambular de nuevo. Comunitarios, sí, sí. Que las actividades, porque siempre hay alguien que ve en el barrio, porque, bueno, jubilado o lo que fuera, mira, pues sí, otra vez, volvemos a llenar, salen a los contenedores de basura, recogen la basura que están ahí, vuelven a colocarlo dentro de su domicilio y tal, entonces vuelve el mismo círculo vicioso y cada año o cada año y poco el ayuntamiento o el sistema de la asistencia social saca a la persona, los coloca en un hostal, en un hospedaje o lo que tengan pactado y ahí entramos nosotros a trabajar. ¿En un año o año y medio se acumule tanto en una casa? Nosotros hemos tenido casos de más de 3 metros de altura por 6 de ancho, que eso es una barbaridad, de basura orgánica. Claro, ahí debéis entrar protegidos, porque podéis encontrar... Con todos los cepis, desde monos de un solo uso, mascarillas, guantes, gafas, con absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en la medida que vas sacando y vas retirando esa basura orgánica, te puedes encontrar desde roedores hasta lo que te dé la gana de encontrar. Sí, sí, sí. Eso es bastante... ¿Ruedores, cucaranchas, no? Es muy complicado, es muy complicado y aparte uno cuando va sacando y va limpiando y va desinfectando, es muy doloroso a veces porque a veces uno encuentra fotos de la familia, de esa persona, cositas que hacen que pensar que esa persona en algún momento de su vida ha tenido una vida normal. Una familia, hijos y todo. Claro, entonces, causa un poco de mala sensación o de tristeza, porque decís, ostras, ¿por qué ha llegado la persona a esta situación? Incluso es más, me han llamado gente y me dicen, mira, a mí me falta una bicicleta y tal vez esa bicicleta nosotros la hemos tirado porque estaba toda oxidada, estaba toda fea, estaba toda mala. Y entonces dicen, pues me has robado tú la bicicleta. ¿Por qué os contactan? Claro, porque... Entonces dices, no, pero estaba... la hemos tirado. Madre. Claro, ellos no ven lo que viven realmente. Ellos creen que todo lo que tienen dentro de casa está... Porque hay un apego a las cosas. Sí, sí. Ellos no ven basura, ven cosas. Claro. Cosas con valor. Y es muy complicado, un síndrome de diógenes eso es muy triste, es muy, muy triste realmente. Y con el tema de la COVID, este nuevo virus, ¿habéis tenido ciertos problemas? Sí, nosotros, de hecho, bueno, en el 2018, finales de 2018, 2019, en enero, habíamos comprado una cartera de clientes muy pequeñita que abarcaba Zaragoza y Lérida y todos esos clientes, evidentemente, en el COVID tuvimos que despedir gente, regenerar otro tipo de actividades para poder sobrevivir, porque, claro, una empresa de control de plagas que vive de la hostelería, que vive del particular, pero si el particular no genera y no tiene cómo pagar el servicio, tampoco nosotros tenemos clientes, esto es como todo, si nosotros no tenemos trabajo no podemos ir a hacer un café, porque no lo tenemos con qué pagar. Pero entrasteis en una rueda para tratar. Se entra en una rueda económica bastante complicada, entonces, bueno, se tuvo que regenerar o redirigir acciones y tal, entonces, bueno, gracias a Dios hemos tenido la opción de trabajar, como te comentaba, con los seguros, con los fondos de inversión y todo esto, entonces, eso hizo que nos estabilizáramos al primer impacto, nos estabilizamos y que la gente ya, todos, no la gente, todos, porque estamos todos inmersos en lo mismo, mantengamos un cierto criterio, entonces, al principio, bueno, creo que podían abrir cuatro o cinco horas que empezaron a abrir muy poquito rato, atender a la gente de afuera, porque no podíamos entrar a hacer el café a la cafetería de toda la vida, entonces, empezamos nosotros a trabajar de a poco, incluso, hemos hecho servicios y, de hecho, hubo gente que comenzaron con nosotros desde hace siete años atrás y, de hecho, nosotros hemos decidido realizar a determinados clientes el servicio gratis. porque, claro, consideramos que si en algún momento él nos ayudó a nosotros a darnos referidos, a darnos ese contacto, mira, que Ábalo, que Ana, que comienzan y es una empresa familiar, igual, nosotros sentíamos la necesidad de retribuir en poquita cosa a esa gente que nos había ayudado, entonces dijimos, bueno, pues mira, tal, pues no, no, tienen problemas, tranquilo, vamos, y, de hecho, bueno, a ver, es poquita cosa lo que uno puede ayudar, pero, bueno, siempre vale, siempre vale, sí, sí. Pues muchas gracias a vosotros por esta opción, espero haber ayudado en algo y haber aclarado algunas dudas, bueno, y al que necesita alguna duda con respecto de control de plagas, estamos aquí en Lleida. Pues muchas gracias. A vosotros. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video.